Golpe al autoritarismo de Evo Morales, así denomina el militar retirado Gariprado Salomón su absolución en el caso terrorismo, que lo tuvo 11 años en detención domiciliaria y que su criterio fue una venganza por haber capturado en 1967 en Bolivia al revolucionario Ernesto Che Guevara. Esa fue una idea que complacía al presidente de entonces Evo Morales, porque fanático del Che Guevara y toda esa historia, de manera que también había una cierta influencia cubana en este asunto. De ahí es que yo me veo involucrado en un suceso en el que nada tenía que hacer. Prado recordó a Efe lo más duro de este proceso, entre lo que se destaca la pérdida de un hijo y un hermano, sumado a que le tocaba asistir a las audiencias en camilla, pues no soportaba la silla de ruedas. Y me costó muchísimo que me autoricen salir para el entierro de mi hijo. Después falleció mi hermano, igual fue otro trámite que tuve que hacer para poder ir al velorio y acompañar el entierro de mi hermano. Era una acción directa del gobierno sobre los jueces, sobre los fiscales, a partir del Ministerio de Gobierno y por instrucciones del presidente. Junto a los otros acusados en el proceso, Prado creó su consigna para enfrentarlo. Que jamás nos van a doblegar y eso se convirtió en nuestra razón de ser, en nuestro leitmotiv y así lo repetimos siempre y hemos llegado a esa convicción y creemos que hemos dado un ejemplo también a Santa Cruz y a Bolivia, de que cuando hay una irregularidad tan grande, cuando hay un gobierno que hace estas cosas, no hay que dejarse. Por el momento el militar retirado no contempla comenzar un juicio internacional contra Evo Morales o pedir una compensación económica. Actualmente su refugio es la escritura y se encuentra trabajando en la creación de una novela de cinco partes que va por el tercer tomo.